Continuamos con información local y es que la alcaldía ya ha dado a conocer el plan San Juan señalando que habrá operativos y multas de hasta 1.500 bolivianos para los que prendan fogatas. Ha reducido un 85% las fogatas, ya que después de tener más de 1.000 fogatas en una misma noche encendida que incluso causaban algunos incendios, el año pasado hemos llegado a 168. Indicar a la ciudadanía que las multas siguen siendo las mismas, están establecidas en la ordenanza municipal 48-2001 es de 500 bolivianos para las actividades domiciliarias, 700 bolivianos para las actividades comerciales y 1.500 bolivianos para las actividades industriales. Tenemos más personal distribuido en los distritos donde hay mayor incidencia de fogatas que son el distrito 6, 7, 8, 9 y 12, especialmente en el plan 3000, en la Villa Primero de Mayo y en la Pampa de la Isla.